Hola que tal amigos mi nombre es Jonathan Achuri, bienvenidos a mi canal Hola que tal amigos de Youtube, mi nombre es Jonathan Achuri otra vez espero realmente que puedan escuchar mi voz en esta carretera el día de hoy les vengo a presentar un vehículo diferente, algo que usted no está acostumbrado a ver normalmente en una ciudad la pregunta inicial es, que vehículo Mercedes, Mercedes Benz, tiene 50 llantas, cual podrá ser? pues muchachos, con ustedes el Actros, un Mercedes de carga supremamente espectacular para que por favor el camarógrafo les vea esta belleza de vehículo Mercedes, Mercedes, Actros, que podemos hablar de este vehículo tan hermoso? para poder hablar algo los quiero invitar a esta parte, venga quiero que por favor miren este número que está acá este número en mi ignorancia le preguntaba al señor conductor que si esa era la referencia del vehículo y resulta que esta información que nos dice 33 es los 33 toneladas que es la capacidad de carga que tiene solo lo que hace parte del camión y 440 son los caballos de fuerza que tiene esta belleza de máquina este vehículo que ustedes ven ahí tiene nada más y nada menos que 50 llantas cada llanta vale 2 millones 500 mil pesos oiga y usted se queja que porque su llanta vale 200 2 millones 500 mil pesos vale cada llanta de este vehículo solamente el armazón solamente el armazón del vehículo vale 350 millones de pesos muchachos 350 millones de pesos este vehículo cuenta exactamente con 5 vagones haremos acá y sigo hablando que es lo interesante que este vehículo ahora me puedan escuchar que este vehículo puede llevar hasta 200 toneladas en sus 5 vagones 200 toneladas por restricción cuando está vacío máximo máximo 40 kilómetros por hora cuando estaba lleno máximo 35 kilómetros por hora este es un vehículo este es un vehículo que cuenta exactamente con 5 vagones y cada armazón de esto vale aproximadamente 10 millones de pesos es un vehículo supremamente largo vamos a mostrar vamos a seguir andando por ejemplo con cuántos ganó el diésel no? no hace falta decirlo dice que 47.467 galones se come esta belleza es decir que tanquearla es decir que tanquearla usted que tiene R1 y R6 y se queja porque vale 40 mil pesos este se tanquea con 364 mil pesos por favor que belleza vamos a cortar el video y ya seguimos con más información me asusta que el señor Carlos dueño de este vehículo se tiene que ir así que este video tiene que parar por ahora Acá, muchachos, muchas gracias por ver el canal Por favor, manita arriba Suscríbanse, compartan este video para que más personas Puedan aprender cosas como las que aprendimos El día de hoy, muchachos, chao, hasta luego Nos vemos